18 tiene el último que cambiamos ok ok listo captado hoy sí ahora toca la casa número de este lado creo yo no sé que hayan caminando la llona fue la mexicana si tiene fuerza buenos no para dónde llevan esas camas mexicanas pero ya llevaron camas ah pues quizá lo mejor hay casa más adentro es cierto ni modo vamos a seguir esperando el tío le gustan los animales pues los animales de verdad siéntoles sincero pues en sopa no me gustan mucho ay no tío usted tiene perros allá tío porque lo está cuidado no sé de cuáles son yo ahora los aguacateros conozco los huskies son de los que tienen los ojos verdes o azules de colores como tipo lobos no ay ya 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 entendí oh oh sí ya le dieron comidita oh sí vamos qué te pasó oh sí ya vamos ready vaya aguas aquí aguas aquí aguas aquí que no era guerrero qué pasó Nayeli donde yo lo puedo poner es que ah vaya ay mira ella Nayeli lo que vos pedías alguien que se pareciera a Nano ya te casaste Lázaro no 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 ay dios no hoy sí te lucen los lentes mira porque hace un montón de sol mira ¿sí? sí hoy sí te lucen los lentes no se ve bien lindo ajá acá me dejaron mal de algo que me vea horrible no bien chulo ¿cómo te vas? sí me dejaron de acuerdo bien chulo te ves si te ves bien guapo no ve ponételos Lázaro si te los han regalado ha sido por algo mira ay cómo no vaya vestir a planta es que los los te dicen que te mira feo porque te tienen envidia ya envidioso ajá envidioso son envidioso ajá hoy sí cuelda cuánto cargamento para acá cuelda cuánto cargamento muchas camas muchos alimentos voy vamos vaya hermano conquistarla conquistarla anda a conquistarla anda a decirle que le vas a ayudar anda a decirle que le vas a ayudar que le pasó agarre ahí agarre a otro le vine a ayudar adiós se le rompió se le rompió se le rompió espérate espérate para que lo pongan ay si es que se se pase pase ok terminator terminator huela así se rompió es que el nudo no iba tan bien bueno pasale pasale cuidado con la lámina chicos una canasta una canasta que tengo aquí dos cenas de lámina dos cenas de lámina dos cenas de lámina no es que conmigo venía porque y como a mí me destrabó esto conmigo si vaya dos docenas de láminas que más gorda el ropero la canasta de las dos camas le voy diciendo porque si no para la próxima ayuda no van a entrar el día el muchacho usted vive aquí verdad vaya usted mire la verdad es que hoy ha venido bien bendecido mire porque le van a regalar camas la lámina o una canasta de víveres y un ropero algunas palabras de agradecimiento allí para las personas que han sido bueno que han hecho esto posible gracias porque nadie se preocupa si tiene razón y ahorita usted no está trabajando así poco porque por la lluvia verdad si tienes razón bueno pues esperamos que disfrute de esta bendición ay por cierto aproximadamente como en dos semanas nosotros vamos a pasar viendo de que si ocupó la lámina porque si no lo ocupa pues para la próxima ayuda para quedar fuera verdad pero si es importante que la que la cambie igual la que el si arriba no le sirve ponga la nueva ponga la nueva arriba y la que tiene ahí con hoyos o lo que sea pues la pone a los lados de la buena exacto si dos camas ya lo dieron bueno pues ya saben bueno en la siguiente casa ok que hace que es que son dos docenas de lámina dos docenas de lámina y un ropero y una cama ok como se llama responsable aquí gorda como se llama la desesperanza mendoza gladi usted es doña gladi mire por aquí le traen a regalar una cama una cama que usted no le habían dicho nada de la cámara vaya es una sorpresa sorpresa pero si le traen la lámina y le traen un ropero a regalar también y una bolsa de alimentos algunas palabras de agradecimiento y para las personas que han hecho posible si tiene razón y pues yo me siento contenta porque voy a tener mi cama si tienes razón camita nueva mira ahora si va a estrenar así que y también decirle que en aproximadamente como en 15 días nosotros vamos a pasar a ver de que si han puesto la lámina verdad porque si no la ponen ya para otra próxima ayuda no sé no se ayudaría sí es mejor que la ponga porque así vemos nosotros y ven los suscriptores que se han ocupado la lámina también porque hoy así como está la situación así cabal sí se moja aún sí igual pone la nueva arriba y esta que tiene aquí arriba la pone a los lados así la nueva le queda arriba no le no tenga ninguna gotera gracias sí que pasa chiquitín hola gracias ay qué precioso bueno pues una feliz tarde bueno bueno nos vamos ahora sí hola chiquitín bueno ya saben ahora sí nos vamos miren la gran grulla de plagas como se miran jim ah ya viste que el sol no está fuerte va ajá pero mira como anda ya está rica huela y bien como me anda ardiendo cámara también frankie creo que he visto nunca me había ardido como ahora creo que es por la lámina hoy si te va ardiendo ah es cierto por el reflejo de la lámina también no como a veces también me paso y las orillas a veces me pasan rollo ah es cierto es cierto ajá cuidado gordito gracias gracias eso gordito bueno aquí vamos con otra casa ok como se llama ella ella se llama angélica carolina usted es angélica angélica vaya mire doña angélica aquí le traen a regalar una bolsa de víveres que está valorada como en 50 dólares la lámina y eso así que algunas palabras de agradecimiento para las personas que han hecho posible esta ayuda gracias gracias bueno primera vez que si bueno está bien ahí está bien uno ah dale bye perritos si dos bueno pues pasen a feliz tarde oiga ah y también ya se me iba de que en aproximadamente 15 días vamos a pasar revisando de que si pusieron la lámina así que ocúpela y la pone así como los de arriba y a esa que tiene así la pone a los lados para cubrir o algo así bueno pues bueno feliz tarde bueno vamos porque si no nos dejan hay una croqueta y rota mira y una lleva rota ay ya se le van a caer como que pan se te ve como que anduvieras ahí si no es el colado del pan si pero si desde lejos le ve como que de verdad fuera pan bueno y si como se mira la plaga es de lejos va ay la plaga la plaga la plaga ah aquí falta ahorita les voy plaga a ver si van dormidos ay tío ahorita van dormidos o sea no van dormidos no van a quedar cansados no van a estar muy libres cansados ajá es cierto hoy si ya estamos listos ya hoy si creo que esta es para la casa de aquí abajo hoy si ves quién es diablo pero ni el gordito que el gordito está cansado dejalo ay no pobrecita ay gordo llévame lo vas a ahorcar no ves quién es el compañero de cama ay va pero no ves quién es y él me tiene que dudar entonces él duerme abajo y yo arriba gordito dígale dígale que su yo duermo arriba yo duermo arriba fevin duerme arriba voy a dormir con aquel con aquel con ingenio y ahorita ya duermo en los cuartos si en el mismo cuartito yo duermo en los cuartos 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 yo le hago en los cuartos los cuartos así como es de picar el diablo en las noches imagínate la campanita la iré buscando ahí yo también porque el gordito hay que una sola pega y ni siente pura piedra ay no gordito bueno ok ok voy 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 bueno vamos a ver aquí en el siguiente house buenas buenas vale mire por aquí le traen a regalar una lámina algunas palabras de agradecimiento y para los suscriptores ustedes les agradezco mucho que dios les bendiga por esta bendición que nos han enviado si que sea dios multiplicando todo lo que ellos dan pues que dios se los multiplique en grande si les agradezco mucho bueno pues ahí está bueno pase una feliz tarde gracias igual bueno bueno nos vamos hoy si démosle pues aquí abajo ajá podemos ir aquí abajo es que hay camino donde sea ay si pero es lo bueno pues si en el monte ajá 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 y esto en tanto vamos a continuar en la siguiente house de la siguiente house y